Hola, buenas tardes, el señor les bendiga. No sé cómo me ven ahí. Hoy tenemos un sábado más de bendición para estar charlando con cada uno de ustedes y poder tener una conversación de amigos. Así que bueno, hoy va a ser un sábado de bendición, ya con un clima un poco más cambiado, hasta fresquito. Hola, ¿cómo estás? Mati, Bosniak, el señor te bendiga. Ivanchu, el señor te bendiga. Debo, ¿cómo estás? El señor les bendiga a cada uno de ustedes. Y bueno, ya con el clima así, ya está para unos mates, ¿no? Los mates calentitos. Y poder charlar con cada uno de ustedes lo que el señor puso hoy en nuestro corazón, con la persona que en un momento nos va a acompañar. Así que bueno, nos sentimos bendecidos de poder compartir esta charla con ustedes. Hola, Santi, el señor te bendiga. ¿Cómo andás? Así que bueno, va a ser una bendición esta charla de hoy. Ustedes me escuchan bien, me ven bien. Hola, Serge, el señor te bendiga. ¿Cómo andás? El señor te bendiga a vos también, Santi. Así que bueno, tenemos un sábado de bendición con cada uno de ustedes. Hola, Sabri, el señor te bendiga. Me alegro, Santi, que andés bien. Yo también acá en casa, con las manos frías. Por eso estoy tomándolo calentito, unos mates. Hola, Serge. ¿Cómo andás? Señor te bendiga. Así que bueno, vamos a hacer una charla entre amigos, entre hermanos. Y esperemos que el señor nos guíe y pueda traer luz a nuestras mentes, a nuestros corazones. Y que el señor nos vaya liberando y nos vaya limpiando de todo lo malo. Y que cada día podamos ser más parecidos a él. Que cada día nos podamos ir llenando de su palabra. Hola, Jere. ¿Cómo estás? El señor te bendiga. Amén, Santi. El señor es bueno. El señor es bueno, tiene misericordia de nuestras vidas. Siendo a nosotros nada, nos dio todo. Así que bueno, una bendición poder compartir este sábado con ustedes. Así que... Hola, Piedra, acá está. El señor te bendiga. ¿Cómo estás? Así que bueno, ahora en un ratito ya vamos a... A darle también acceso a quien nos va a acompañar en esta tarde. Así que bueno, me siento realmente bendecido de poder estar nuevamente con ustedes. Seguir los pasos de mi rey, de nuestro rey. Dios es fiel. Amén, 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 dice Santi. Amén. Tenemos que seguir los pasos del señor. Los pasos de Jesús. Y es realmente... Nos tenemos que sentir privilegiados, honrados, de que él nos haya hecho hijos suyos. Porque realmente no merecíamos nada. No merecíamos nada. Y él, en su misericordia, en su gran amor, nos dio todo. Nos dio esperanza, nos dio vida. Nos llenó de alegría, de felicidad. Y podemos contar con nuestra familia en el señor. Que son cada uno de ustedes. Y que son cada uno de ustedes hermosos, preciosos. Priscila, Elizabeth, el señor te bendiga. ¿Cómo estás? Así que bueno. Vamos a ver si ya empezamos a dar acceso. ¿Cómo era que tenía que mandar la solicitud? Hace rato que no me conecto con Instagram. Y ya no me acuerdo mucho cómo era para mandar el... Ahí está. Enviar. Listo. Hola, Nati. El señor te bendiga. ¿Cómo estás, Nati? Amiga, el señor te bendiga. Hola, Pri. El señor te bendiga. A ver, no se pudo confirmar. Hola, Evo. ¿Cómo estás? El señor te bendiga. ¿Cómo estás, Seba? ¿Todo bien? Acá, un poco de frío en las manos. Pero bueno, tratando de... De pasarlo con un mate calentito. Así que, pero bueno, ya el... Ya el clima ha cambiado. Así que bueno, nos tenemos que abrigar. Así que, pero bueno, una bendición poder compartir este sábado junto con... A cada uno de los... De los hermanos. Gracias, Nati. Gracias, Pri. ¿Cómo están, chicos? Hace rato que no nos vemos. Va que no aparecemos por acá. El señor les bendiga. Y sí, hace mucho frío. Yo no llegué a prepararme nada, pero recién estaba tomando... Un malta. Así que... Pero bueno, sí hace frío. Está bastante fresco. ¿De una malta estabas tomando? Sí. Sí, sí. Gracias. Bien, ¿y ustedes? ¿Están tomando algo? ¿Nos quieren compartir? ¿Nos quieren comentar? ¿Están tomando unos mates? ¿Agua, un té, un café? A ver, ¿quién está ahí? ¿Qué están tomando? ¿Nos quieren comentar? Hola, Rosy, el señor te bendiga. ¿Qué están tomando las tortas fritas, el que le gusta? A mí me gustan las tortas fritas. A mí no. Pero sabés hacer. Supongo que debe ser fácil. Nunca hice, pero porque yo no como, así que... Ay, qué rico. Dice, mate amargo porque el dulce me da mucha hambre. Sí. No, y aparte con el invierno, ¿vieron que se les abre el apetito? Es impresionante. Cuídense. Hola, Rosy. El señor te bendiga. O sea, Santi dice que se está preparando el mate. Unos matienzos, Sergio. Grande. Y bueno, para la o el que no sabe hacer tortas fritas, te puede pedir la receta en los domingos de recetas. Ay, se me fue el nombre. ¿Qué están pasando? Caviar. Caviar. Red Caviar. ¿No se llama? Red Caviar. Con las hermanas que nos están deleitando con sus recetas. Mirá lo que dice Rosy. Debo a ponerse a practicar, amiga. Sí. Y sí. No se tiene que poner a practicar, sino decirle a las hermanas que en Red Caviar pasen la receta. Santi dice, unos matienzos con problemas matemáticos. Uf. Qué lindo. A mí me gusta la matemática. Mira, mi abuela hace una torta frita. Yo creo que la única torta frita que como es la de mi abuela, porque le salen re sequitas, ni muy gruesas, ni muy finitas. Y no, me re gustan. Igual como una sola, nada más. Pero bueno, son las únicas que como. Después no me gustan. Pero bueno, sí. Supongo que no debe ser tan difícil. Calculo que no. Yo lo he hecho, pero bueno. A ver. Libre por él. Señor te bendiga. Marce, ¿cómo estás? El señor te bendiga. Natalia dice, Debo, si aprendiste sistemas nerviosos, las tortas fritas, va como agua. Sí, a mí me re gusta cocinar, ¿eh? Pero como no es algo que como, y si, por ejemplo, cuando vivía con mis papás, mi mamá hacía porque yo no comía, así que ni me acercaba a la cocina cuando estaba fritando. Yo esquivaba la cocina, me iba o a la pieza o al comedor, ¿vieron? Así que, yo creo que no debe ser tan difícil. Ahora, bueno, si es para alguien especial y bueno, ahí sí, no le va a poner mucho amor. Ah. Totalmente, Nati, se ríen. Este, bueno. A ver, una bendición estar con ustedes. Libre por él, el señor te bendiga. Hola, ¿cómo estás? Y si no me equivoco, Barbie también se ha conectado, el señor te bendiga. Sí. ¿Te parece si arrancamos con una oración y ya podemos empezar a charlar del tema? Así que, amén. Hacemos una oración. Amén, señor, te damos gracias, Padre del Cielo, por esta tarde que podemos estar con cada adolescente, con cada joven, con cada hermano, señor, este, charlando de tu palabra, charlando de tus verdades, señor. Hacerlo que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, señor, y haya transformación en nuestros corazones, que podamos tener paz, tranquilidad, señor, y todo lo que hablemos sea conforme a tu voluntad, señor. Guíanos en todo, padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos, señor, a cada uno de nuestros hermanos que están del otro lado, señor, y si hay chicos que no te conocen, señor, que puedan llegar al conocimiento de ti, señor, prepara sus corazones para que puedan ser transformados, señor, para que puedan caer rendidos a tus pies y poder conocer de tus grandezas, padre. En el nombre de Jesús te damos gracias porque una vez más nos podemos reunir en esta charla con amigos, con hermanos, señor, gracias porque nos podemos deleitar en ti, señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno. ¿Arrancamos? Dale, empiezo. Dale. Tenemos para los que nos están viendo un acertijo. Así que yo les voy a dar tres pistas y ustedes nos tienen que decir de qué persona se trata. Así que estén atentos y comenten, por favor. Sí, 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 el primero que se les venga a la cabeza lo comentan y después vamos a ir viendo. La primera pista de esta persona es que todos lo despreciaban y lo rechazaban. Ahí se unió Mica, Mica, bienvenida, Dios te bendiga. Hola, dice Sabri. Hola, Sabri. ¿Cómo estás? La segunda pista dice que fue un hombre que sufrió, ahí nos da una pista, es hombre, no es mujer, es hombre. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento, dice. Ahí nos van respondiendo, dice José. Natalia dijo, allá. Natalia dijo José, Rosy dijo José. Bienvenida, Marisa, el Señor te bendiga. Y ahí Priscila dijo. Jesús. Jesús. Vamos con la tercera pista. José, dice Natalia. Natalia está con José. Kere dice Jesús. Iván dice Pablo. Sabri dice Jesús. Bueno, vamos con la tercera pista. Dice, todos evitaron mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. La primera pista, repito, dice, todos los despreciaban y lo rechazaban. La segunda pista dice, fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Y la tercera pista dice, todos evitaron mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Yo en los comentarios, ¿querés leerlo? Ahí todos están diciendo Jesús. Nati se arrepintió después de poner dos veces José, Jesús. Le damos la bienvenida a Facu González, el Señor te bendiga. Y bien dicen todos, Jesús. Jesús fue quien fue despreciado, fue rechazado. Sufrió dolor, experimentó mucho sufrimiento, no nos atrevíamos a mirarlo. Y lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Bien. Les digo dónde está. Estas pistas no las inventamos nosotros, chicos. Está en Isaías 53.3. Así que para los que quieran anotar, está en la traducción lenguaje actual. Isaías 53.3. Hola, Romy. ¿Cómo estás? El Señor te bendiga. Iván Chu escribió, no sé, X y Z, creo, no sé. Mandé sin querer. Está bien. Yo digo, bueno, debe ser un código adolescente que todavía no entiendo. Y le voy a decir, Iván Chu, ¿qué significa eso? Como los dos puntitos y la de corta, que calculo que sea tipo una sonrisa. No, creo que es como un pajarito, me parece. Los dos ojos y un piquito. Ah, bueno. Ni idea, lenguaje adolescente. Así que, bueno, como decíamos, a quien hace referencias, ¿ya dijeron de dónde, qué parte de la Biblia se encontraba? ¿O se encuentra? Sí, yo lo dije recién. Ah, bien. Isaías. Entonces, Isaías hace referencia a Jesús. Son dos ojos y una boca, y se va a Ancho. Hola, misa. El Señor te bendiga. Ahora, y sí, Isaías hace referencia a Jesús muchos años atrás, cuando Isaías dijo esto, se lo hacía referencia a Jesús, de que iba a ser, ¿qué cosa? Rechazados. Y el tema de hoy que nosotros preparamos es sobre el tema del rechazo. Y nosotros somos personas que vivimos con otras personas, nos relacionamos todo el tiempo, ya sea con nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros vecinos, nuestros amigos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Si vivimos relacionándonos todo el tiempo, aun cuando vamos a hacer las compras, nos relacionamos con personas y necesitamos relacionarnos. Uno de los principales problemas que hay en cuanto a la educación hoy en día, con el tema de la pandemia, es la separación que hay del docente con los alumnos. Con el tema de las clases presenciales o no, no es lo mismo ir a la escuela que tener una clase por Zoom o por un classroom. Y lo que se plantea es la frialdad que hay con las tecnologías, y que el hecho de que uno va a la escuela y se tiene contacto con el docente, eso lo que hace es que haya una... ¿Cómo podríamos decir? Que haya un acercamiento, que haya un contacto visual, un contacto entre las personas, que es por eso que vivimos en sociedad, porque necesitamos sociabilizar, necesitamos hablar, más allá de que podemos hablar a través de las redes sociales, pero no es lo mismo. Entonces, también se tienen que relacionar, no solamente con el docente, sino con los compañeros de la escuela, que eso nos ayuda, nos fortalece en las relaciones personales que vamos teniendo en el día a día. Ahora, vivimos en una sociedad que tiene muchos problemas. No solamente, perdón. Perdón, aprovecho y saludo a Vicky y a Misa. Gracias chicos por estar presentes en este encuentro. Y me parece que no solamente pasa en el ámbito educativo, sino pasa en todo ámbito. Porque, por ejemplo, la pandemia hace que no nos podamos juntar. Y, como dijiste vos, el ser humano es un ser sociable y necesita sociabilizar. Entonces, no nos podemos juntar con nuestros amigos, que hace un montón que no los podemos ver. No nos podemos juntar a comer. No podemos ir al colegio para pasar tiempo con nuestros, más allá de ir a aprender, que obviamente vamos al colegio a aprender, pero están nuestros compañeros del colegio, que quizás hace mucho tiempo vamos con ellos y son nuestros amigos también. No podemos ver a nuestros parientes. Hay muchos chicos que hace un montón que no ven a sus abuelos. Mismo los abuelos que vivan antes de la pandemia a los centros de jubilado y compartían con otros abuelos, jugaban, no sé, llevaban para comer, hacían viajes a diferentes lugares del país, y tampoco lo pueden hacer. Entonces vas desde el más chiquitito, que no puede estar con su familia, o no puede conocer a sus familiares, hasta el más grande. Y eso es un gran problema que nos trae el tema de la pandemia y el tema de no poder juntarnos para no contagiarnos. Claro. Perdón. Bueno, aprovecho y gracias Misa, gracias Sabri, porque ahí pusieron felicitaciones por el compromiso, muchísimas gracias a ambos, Abby Domínguez, que recién se acabó de unir, el Señor te bendiga, y eso es verdad, esto de la pandemia, el encierro, hizo una ruptura en cuanto a las relaciones sociales que uno estaba acostumbrado a tener, ir a visitar a los amigos, ir a visitar a las familias, hablar quizás con el vecino, con los comercios, ahora todo se hace muy rápido, sin lugar a dudas. A mí me pasa que yo antes iba a comprar al supermercado, iba a comprar a los negocios del barrio, y cuando se cerró todo esto, tuve que empezar a hacer las compras online, que quizás muchos hicieron compras online, y se perdió ese contacto que uno tenía con otras personas. Bueno, pero también tenemos que ser conscientes que vivimos en una sociedad bastante fría, bastante inhumana, podríamos decir, y que nos vive rechazando. Cuando uno intenta integrarse a un grupo, puede pasar de que nos rechacen, y nosotros necesitamos vivir no en grupo, sino pertenecer, tenemos ese sentido de pertenencia, de poder, como decía, como dice Sabri, de poder congregarnos, y sentirnos parte de un grupo, de un grupo de compañeros, de un grupo de amigos, y sentir esa pertenencia, sentirnos que somos aceptados, que somos amados, porque también nosotros necesitamos sentir amados, y necesitamos amar a otras personas. El problema radica cuando somos rechazados por estos grupos, ya sean amigos, ya sean compañeros, y por qué nos pueden rechazar. Quizás queremos integrarnos a un grupo, y nos rechazan porque quizás no soy del mismo equipo de fútbol que ellos, quizás porque a mí me gusta estudiar, y a ellos les gusta el deporte, o viceversa, a mí me gusta el deporte, y a esa persona le gusta el estudiar, y los vamos rechazando, o porque los rasgos físicos muchas veces nos generan de que los rechazamos, o podemos cometer el error de que quizás es más chico que nosotros, y decimos, no, no, vos callate, porque vos no sabés, vos no tenés experiencia, y los hacemos callar, y eso es lo que generan, son heridas, son rechazos en esos chicos, llámese adolescentes, llámese jóvenes, o puede ser también por una diferente situación económica, que pasa mucho, quizás el grupo al cual yo me quiero unir, tienen una posición económica mucho mejor que la mía, que la de mis padres, y eso lleva a que me rechacen, y yo me siento frustrado, me siento rechazado, y todo eso lleva a que nosotros nos sintamos mal, y ni hablar de cuando nos rechazan, porque somos cristianos, y cuando nos rechazan porque somos cristianos, no nos rechazan a nosotros, sino que nos están rechazando a Cristo, y eso nos tiene que llenar de alegría, nos tiene que llenar de felicidad, porque el saber que nos rechazan por Jesús, nos tiene que llenar de honra, es la mayor alegría que nos debería dar, porque es porque hacemos, o estamos dando sus pisadas, porque queremos parecernos cada día más a Él, y como leímos al principio, el Señor fue rechazado, y si a nosotros nos rechazan, es porque a Él lo rechazaron primero, y qué hermoso es a veces que, bueno, nos rechazan y bueno, pero tenemos que seguir adelante, ¿sí? Debo, ¿vos querías, podrías continuar? Yo pienso que, si bien nos tenemos que alegrar, no pasa eso en la realidad, uno cuando es adolescente, y yo me acuerdo que en el secundario me pasaba, sea por cualquier cosa, no solamente por ser cristiano, sino por estudiar, porque me ponían sobrenombres, o por hacer cosas que por ahí los demás no hacían, no decir malas palabras, no mentir, tratar con respeto a los profesores, y eso hace la diferencia, y a la gente le incomoda esa diferencia, porque queda expuesto, ¿no? El pecado que hay, y la maldad que hay en ellos, entonces te rechazan, y eso se siente, y uno cuando está, cuando lo rechazan, supongamos, ¿no? Estamos en el recreo, estamos con nuestros compañeros, y de repente nos empiezan a hacer a un lado, no, vos no, salí de acá, cristianito, no, salí de acá, traga libros, salí de acá, y se van apartando, y nosotros nos quedamos solos, ¿no estamos? ¡Eh! Los rechazaron, sí, los rechazaron porque somos cristianos, no pasa eso en la realidad, pasa es que nos ponemos mal, nos angustiamos mucho, nos sentimos como que hay algo malo en nosotros, pero bueno, el Señor tiene que trabajar en nosotros, uno cuando va creciendo, y va experimentando varios rechazos, va fortaleciendo su carácter, y el Señor lo va ayudando a enfrentar cada una de esas decisiones, si a los chicos les pasó alguna vez que se sintieron rechazados, o que por ahí inconscientemente los rechazaron, si quieren pueden comentar alguna situación que les haya pasado, ¿a vos, a vos, Eva, te pasó alguna vez? Sí, sí, muchas veces me han rechazado, más que nada creo que cuando cuando fui, era chico, más de niño, lo que yo más recuerdo es cuando, bueno, mis padres eran separados, y nos crió mi mamá, y nosotros vivíamos en la casa de mi abuelo, y bueno, mi mamá tenía que salir a trabajar, y para quizás el resto de, o parte de mi familia, ya sean ese primo, o amigos más cercanos, siempre él era, ustedes viven en la casa de el abuelo, o no tienen casa, y bueno, yo de chico conocí al Señor, y fue orar, y lejos de esa sensación, que también como chico me daba, esa sensación de frustración, de angustia, era confiar en el Señor, y que el Señor en algún momento iba a orar, y poner la confianza en Él, y bueno, después cuando ya fui más adolescente, empecé a trabajar, luego empecé a estudiar, me recibí, y bueno, gracias al Señor, y por su misericordia, y su voluntad, pude comprar la casa, le pudimos también comprar a mi mamá, donde ella está viviendo ahora, su casa, y creo que fueron las bendiciones del Señor, y si bien estaba el dolor, como vos decís, cuando te hablan así, o cuando te dicen porque vos sos cristiano, y no quejarse, sino darle las gracias a Dios por el día a día, y por sus bendiciones, y bueno, y esforzándose, se lograron muchas cosas, gracias al Señor, y bueno, yo veo a muchos de estas personas, que aún los sigo viendo, y a otros no, pero sí conozco, y que la mayoría se tiraron, porque también fueron rechazados, o sea, ellos dan rechazo porque también fueron rechazados, y muchos se volcaron a las drogas, al alcohol, y les puedo asegurar que la mayoría no se pudieron comprar su propia casa, y era con lo que quizás a mí me decían, porque vos vivís cuando era la casa de sus padres, y ellos actualmente, la mayoría no se pudo comprar su propia casa, pero lejos de uno ponerse contento, sino de orar por ellos para que puedan conocer al Señor, y que el Señor pueda restaurar su vida. A ver, dice Nati, a mí me rechazaban porque era pobre, por el color de piel, luego crecí y me rechazaban porque conocí a Cris. Sí, sí, más o menos creo que también por eso, también se andaba porque uno era pobre, porque quizás los rasgos físicos llevaban al resto de los chicos a rechazarnos, hacernos burlas, así que bueno. Ahí Sergio también puso, si tengo que elegir, prefiero que me rechacen las personas, y no que me rechace Dios. Tal cual, terrible eso, terrible, tremendo. Vicky también comentó, y dice, a mí me rechazaban también por mi color de piel como Nati, y me ponía talco desde la cabeza a los pies para parecer más blanca. es tremendo, ¿no? Yo también, ahora con lo que dice Vicky, el hecho de hacer cosas para ser aceptado, muchas de las personas que por ahí son un poco, ¿cómo lo puedo decir? Tienen un poco de peso mayor de lo normal establecido por el sistema de salud. Y esta gente, estas personas, sienten tanto el rechazo, que caen en lo que es la bulimia, la anorexia, y terminan haciendo daño a sí mismo. todo por querer ser aceptado por los demás, o también por una sociedad que te vende una imagen que no existe. Sí, son los logotipos que te vende la sociedad. Sí. Que te hace que la mujer perfecta, o la chica perfecta, tiene que ser flaquita, 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 cuando en la realidad no es así. Es lo que te quieren vender, o las marcas que nos quieren imponer. Bueno, hay todo un trabajo de marketing atrás de todo eso, de las grandes empresas, las grandes corporaciones, que se estudia, y cómo llegar a la mente de los adolescentes, cómo llegar a la mente de los jóvenes, y de a poco te van introduciendo un logotipo, vos tenés que hacer de tal manera, vos tenés que hablar de tal manera, vos tenés que tener las mejores zapatillas, tenés que tener el mejor celular, tenés que tener, y el tenés que tener, y el tenés que tener, eso genera una suciedad de consumo, y de discriminación salvaje. Porque, a ver, no vas a ser ni mejor ni peor persona, porque no tengas las zapatillas último modelo, las que valen 25 mil pesos. No, no vas a ser mejor persona, ni porque tengas el celular ultra archi, este, nuevo. ¿Sí? Al final y al cabo, las zapatillas las usamos para caminar, salga 25 mil, salga 5 mil, nos sirve para caminar. Van a ser un poco más, un poco menos cómodas, pero es lo que nos quieren introducir. tampoco estamos diciendo que está mal que se quieran comprar el último modelo. Lo que estamos diciendo es que está mal que lo hagan para ser aceptados, para no ser rechazados. Y como decía yo antes, que es un trabajo, que vos ves en la tele, ves en, por ahí, no sé, en las rutas, ves en, en el tema de, de los, ¿cómo es que se dice? Los carteles que hay en las rutas. Ves un montón de cosas, y esto, y eso entra, entra a la cabeza, entra el cerebro, y esas imágenes quedan. Entonces, terminás creyendo que hay algo más, que hay algo que está mal en vos, y que lo tenés que cambiar. Es que las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, cualquiera de las redes sociales que uno entra, lo primero que te tira son, eslogan publicitarios, y marcas, y esto, y vos tenés que tener esto, y tenés que tener, y lo tenés que tener, y lo tenés que tener, y es un bombardeo continuo, de las marcas. Más ahora que el consumo de lo que es internet, o redes sociales, aumentó muchísimo, con todo lo que es el tema de la pandemia. Sí, 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 sí. El consumo de las redes sociales, más que nada, los jóvenes y adolescentes, es muy grande, y uno tiene que estar atento a lo que consume, y a lo que nos están bombardeando constantemente. Lo lindo de la charla, y por eso decíamos una charla de amigos, porque empezamos hablando de rechazo, y nos estamos yendo para, bueno, la parte de las marcas, de lo que nos quieren imponer como sociedad, así que, bueno, es terrible que son las, y hay personas que se dedican a esto, no es que por casualidad, las redes sociales nos están bombardeando con marcas, no, no es casualidad. Hay todo equipos de personas trabajando día y noche para introducir la marca, o introducir lo que ellos quieren en la mente de los adolescentes, en la mente de los jóvenes, en la mente de los grandes. Utilizando redes sociales, utilizando marketing, hay muchas cosas que se puedan utilizar. Así que, bueno, hacemos una pregunta, y... ¿Puedo leer algunos comentarios? Sí, sí, por favor. Me quedaron ahí. Nati dice, una vez cuando era muy pequeña, yo me acerqué a una vecinita, y me dice, mi mamá no me deja juntarme con vos, porque sos pobre. Totalmente, dice Vicky, libre por él, dice, a mí me rechazaban por ser la nueva de la escuela, por no hacer lo que hacían los demás, y por mi pelo, porque tengo rulos. Entonces, me parece que la que está hablando ahí es Dulce. Bienvenida, Dulce, qué bueno que podés estar conectada con nosotros. Señor se bendiga. Y Nati dice, y también porque no era de buen parecer. Vicky dice, qué hermosos son tus rulos dulce. Y Sergio dice, es increíble cómo nos esforzamos por caerle bien a un mundo que es tremendamente discriminador y que siempre trata mal. Nati dice, hoy me consuela que Dios no mira el parecer ni lo grande de su estatura. Nuestro amado mira el corazón, el resto lo desecha. Y vamos a charlar un poquito también sobre lo que está diciendo Nati, ¿no? Sí. Y ahora les quería preguntar a ustedes si conocen algún personaje de la Biblia al cual hayan rechazado. Así que bueno, ahora los leemos nuevamente a ustedes y les preguntamos. A ver, ¿qué personaje de la Biblia? Sí. Hay un montón de personajes que sufrieron rechazo. Uno ya lo dijimos que fue en el principio. Perdón, me tildó el teléfono, Debo, si lo podés leer vos, y en los comentarios se me quedó tildado. No veo comentarios. Así que si lo vas a tener que leer vos. No, yo después del de Nati no tengo ningún comentario más. Ahí me quedó, se me frenó en el de Vicky, el que había sido rechazado por el color de piel, como Nati. Y después no pude ver ningún comentario más. Dale, los leo yo entonces. Por favor. Dice, Natalia dice, David, Rosy dice, a José lo rechazaron sus hermanos, Iván dice, por eso tenemos que ayudar a la gente excluida. Bien. Eso hablábamos un poco, un lunes con los más chicos, con los adolescentes, que tenemos que aprender a poder ver esas señales que nos da la gente. Poder ver las situaciones desde afuera, ver qué es lo que está pasando. Yo veo que alguien está siendo rechazado y me pongo en el lugar de esa persona. ¿Qué pasaría si a mí me hacen eso? ¿Qué me gustaría que hagan conmigo? Y es muy interesante lo que dice Iván, porque está hablando de poder ver las cosas desde afuera y poder actuar. Rosy dice que Pablo, Pablo también es uno de los personajes que fue rechazado Vicky dice a Jesús. A mí se me viene uno y es Job. A Job lo rechazaron, pero tremendamente, hasta a la mujer, porque confiaba en Dios. ¿No? Por ser cristiano prácticamente, porque es eso. Sí. Se conectó Mariana de Aquino. Bienvenida Mariana, Dios te bendiga. Bueno, nosotros nos focalizamos en la vida de José y de David, ¿no? y haciendo un paralelismo entre la vida de José y de David. Los dos fueron rechazados por su propia familia. Perdón. A José, los hermanos lo vendieron, le contaron una historia al padre de que había muerto por las fieras, cuando en realidad los propios hermanos lo vendieron y lo largaron. ¿Sí? Y bueno, uno conoce la historia de José y uno piensa en José, bueno, ayudó a, cuando estuvo preso, al guardia cárcel y después fue agradado, o sea, agradó, todo lo que hizo fue solicito y llegó a ser el segundo de faraón. Pero antes de todo eso, cuando él estuvo en la cárcel, no son las cárceles como uno piensa de ahora, que tiene una cama, que tiene un baño, que tiene una ducha y que tiene algunas comodidades como la televisión, no, las cárceles de antes de los egipcios no tenían baño, no tenían, no se podían duchar, vivían hacinados tipo cuevas, imagínense, piensen ustedes en tipo cuevas sin baño, vivir en toda esa inmundicia, en todo ese olor, vivir en lo peor, en lo peor, y sin embargo José no se quejaba. y oraba a Dios y le daba gracias a Dios y por eso el Señor los fue sacando y los fue llevando a diferentes lugares, siendo solicito, agradando a los ojos de Dios, haciendo su voluntad. Y llegó a ser el segundo de faraón y tomar muchas decisiones importantes. y lo tremendo es que cuando él ve a sus hermanos los perdona y los perdona y no solamente eso, le da gracias a Dios y también les agradece porque si él no hubiese pasado todo eso, todas esas situaciones que pasó, él, quizás la familia no hubiese tenido alimentos cuando vino la gran hambruna en todo el mundo. entonces él le daba gracias a Dios porque como las consecuencias que él venía pasando fueron porque Dios le hizo lo que hizo pero así para que en algún momento le ayudara a su padre y a sus hermanos. Lejos de quejarse, lejos de quejarse. En cuanto a la vida de David, también es una historia más o menos parecida a la de José y podemos leer en 1 Samuel 16, 11 y 12, debo si lo tenés a llamar y lo podés leer. Sí, dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta a las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces, Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a ramar. Qué terrible, ¿no? Y ahí vemos la historia de David que yo también uno trata a veces de hacer teatros en la cabeza y pensar, ¿no? Cómo habrá sido la vida de David y uno mira a veces los cuentos desde chicos que David iba y mataba a un oso, un león y todo contento y cuando en realidad yo pienso que si nos ponemos en lugar de David o estar en ese momento ahí que el padre le diga a David David te vas a cuidar las ovejas en medio del campo y yo me imagino a David y bueno nos queda otra me voy solo y teniendo siete hermanos o sea pudiendo tener qué sé yo dos o tres hermanos para acompañarlos sabiendo que habían fieras de todos los peligros todos los peligros sin embargo lo mandaban solo y siendo el menor este y ustedes piensen que Isaí le decía bueno David te tenés que ir con las ovejas a cuidar las ovejas al medio del campo ahí al medio de las montañas este y David yéndose con su celular y decía no, no David el celular y chao imagínense sin celular sin nada o sea chao whatsapps chao este facebook chao instagram nada 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 ni siquiera una selfie cuando mataba al león o sea nada o sea un aburrimiento terrible terrible y de repente yo pienso y decir y David ¿cómo fue tu día? ¿qué hiciste? y que David te diga y bueno hoy maté y me apareció un león y lo tuve que matar tuve que matar un oso y yo digo dale yo vi una cucaracha que me sale volando y imagínense un oso un un león ahí queriendo comerse las ovejas y que le salga David pero yo creo que también David habrá sentido el rechazo de sus hermanos del propio padre ¿sí? y en todo ese rechazo David tenía la posibilidad de quejarse de poder despotricar de poder decir un montón de cosas malas sin embargo David en su soledad ustedes piensen en el campo campo que no hay nada ni una luz más que la luz de la de la de la luna la luz de las estrellas en el día del sol que se consume la cabeza del calor y sin embargo él ¿qué hacía? agarraba su arpa y se ponía a componer canciones alabanzas para el señor y se ponía a orar al señor este y lejos de quejarse lejos de quejarse lejos de todo eso este utilizaba la oportunidad de rechazo para bendecir a Dios para orar a Dios este y cuando cómo le cambia toda la historia de su vida cuando en un momento viene Samuel a la casa de 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 Isaí y le dice bueno el señor me mandó acá porque de de tus hijos va a salir el ungido el rey de Israel ¿y qué hizo Isaí? le trae a los siete hermanos de David los mejores los más los más copados los más fuertes los que la tenían reclara los más capos ¿y qué hizo Isaí? ¿qué hizo Samuel? los fue uno por uno no, no el señor dijo no, no, no a los siete ¿y qué pasó? y dice Samuel le habrá dicho Isaí no hay no tenés otro hijo por ahí perdido no sé porque ninguno y el señor me mandó acá y de repente ah sí está mi hijo más chiquito más chico allá en el medio del campo cuidando las ovejas y bueno traelo porque el señor es el que tiene que probar su corazón así que bueno mandaron a llamar a a David y cuando lo vio este Samuel ahí Jehová le dijo él es el rey de él va a ser el ungido el rey de Israel el próximo rey de Israel este y sus hermanos imagínense lo habrán odiado más todavía más más y ¿y qué pudo haber hecho David? ah ahora bueno yo soy el capo yo soy el futuro rey ahora hacen lo que yo digo y sin embargo David lo ungieron como rey agarró su bolsita bueno me voy las piedritas y la onda y se fue nuevamente al campo a cuidar las ovejas ¿por qué? porque él amaba el orar el alabar al Señor el estar solo con el Señor no le interesaba otra cosa para lo que para muchos podría haber sido un rechazo absoluto un abandono él convirtió ese rechazo y ese abandono en oración en alabanzas al Señor y el Señor lo 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 exaltó y lo hizo rey lo ungió rey de Israel porque el Señor no mira la apariencia el Señor miró su corazón aumentó con lo que estás diciendo aumentó su relación con el Señor fortaleció su relación con el Señor utilizó el rechazo en forma de de pasar más tiempo con el Señor ¿no? que el Señor yo creo que David estaba seguro que el Señor no lo iba a abandonar porque siempre había estado con él le hago un comentario que dice Dulce David fue menospreciado por su familia si David hubiese creído que él era pequeño y que no podía hacer nada no hubiese sido rey pero él creyó en Dios y cumplió el propósito de Dios escuchó a Dios y no a los hombres tal cual tal cual y el escuchar a Dios nos lleva a que por más que nos estén rechazando ya sean nuestros amigos nuestros compañeros nuestra familia y decir bueno ¿cómo voy a utilizar esa situación de rechazo por más que nos duela nos lastime en favor nuestro y es orar alabar al Señor ¿no? y y uno tiene dos posibilidades dos opciones que uno puede dejar que la semilla del del rechazo caiga sobre nosotros sobre nuestro corazón y empieza a germinar ¿ok? y cuando la semilla cae y empieza a germinar los frutos que va a dar puede ser odio bronca depresión angustias ganas de matar y en eso hay muchos ejemplos cuando en las escuelas por ejemplo pasan las noticias de que un chico entró a la escuela y mató a un montón de personas de otros alumnos y eso fue por causa del rechazo y no soportar el ser rechazado de las burlas hizo un desastre ¿no? también el rechazo nos puede llevar a los vicios llámese alcohol llámese drogas llámese pornografía nos puede llevar a muchos vicios el ser rechazado si nosotros dejamos que esa semilla empiece a germinar ¿no? inseguridad soledad este baja baja estima baja autoestima o sea hay un montón son de consecuencias que vamos a padecer por causa del rechazo si nosotros dejamos germinar esa semilla ahora también podemos la otra opción es que podemos utilizar como decíamos con David esa situación de rechazo para adorar al Señor orar leer la palabra llenarnos de Él entonces esas dos esas dos opciones que nos dan o dejamos germinar esa semilla y que nos llenamos de un montón de bronca de odio de enojo de tristeza de amargura o elegimos utilizar ese rechazo para adorar al Señor orar y pedir que el Señor nos siga llenando que nos siga cambiando y que nuestro único objetivo es ser como Él así que también podemos leer Segunda de Corintios 4 de 7 al 11 Debo sí ahí Sergio dice que bueno el problema no es el rechazo sino lo que hacemos con eso tal cual es así y como decía Seba recién vamos a leer Segunda de Corintios del 7 al 11 y lo voy a leer en la versión TLA y dice cuando Dios nos dio la buena noticia puso por así decirlo un tesoro en una frágil vasija de barro así cuando anunciamos la buena noticia la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros que somos tan frágiles como el barro por eso aunque pasamos por muchas dificultades no nos desanimamos tenemos preocupaciones pero no perdemos la calma la gente nos persigue pero Dios no nos abandona nos hacen caer pero no nos destruyen a donde quiera que vamos todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte pero también pueden ver por medio de nosotros que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos Amén que bendiciones ese el texto ¿no? tenemos que poner nuestras vidas en las manos de Él y dejar que Él nos siga transformando nos siga llenando y que van a venir seguramente muchas situaciones que nos van a rechazar que nos va a doler pero si ponemos la mirada en Jesús todo es mucho más sencillo todo todo pasa y lo tenemos que usar en favor nuestro en favor de un crecimiento en el Señor porque si nos están rechazando lo están rechazando a Él y por algo nos están rechazando porque el Señor nos quiere hacer madurar nos quiere hacer crecer para así nosotros podemos demostrar a Cristo a través de nuestras vidas así que bueno esa era la charla que el Señor puso en nuestras vidas para compartir con cada uno de ustedes en el día de hoy así que esperemos que haya sido de bendición para cada uno de ustedes así como fue para nuestras vidas esta hermosa charla que hemos tenido con ustedes con Debo así que bueno alentarlos a cada uno de ustedes a seguir adelante y poner la mirada en Jesús así que creo que ya estamos más o menos en el horario de finalización no sé si hay algún comentario más como te decía recién se me trabaron los comentarios y por las dudas no quiero tocar nada para no hacer lío así que Vicky dice hermosa charla así que así que bueno chicos la verdad que nosotros también fuimos exhortados con todo esto y también bendecidos como dice acá a donde quiera que vamos todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo así que si Cristo sufrió nosotros también y tenemos que estar preparados para eso qué decisión vamos a tomar como dice Sergio vamos a tomar la decisión de generar odio rencor ira o vamos a tomar la decisión de fortalecer nuestra relación con el Señor pedirle al Señor que nos siga fortaleciendo y transformando nuestro nuestro carácter así que están comentando hermosa charla dice dice ay estoy haciendo lío yo ahora hermosa charla dice Rosy una bendición chicos Nati muchas gracias Debbie y Seba dice Sergio gracias por gracias a los comprometidos dice Romy hermosa charla Dios los bendiga gracias Romy miremos al que nos amó qué hermosa frase Nati permiso para copiarla miremos al que nos amó qué lindo Marisa dice sí fue de mucha bendición la charla así que así que bueno si ya estamos en horario antes de que de que nos corten el video sí ¿no? así que bueno amén hacemos una oración este amén amén Señor te damos gracias Padre por esta charla que hemos tenido con nuestros hermanos con los jóvenes con los adolescentes Señor gracias por esta bendición y esta posibilidad de poder Señor acercarnos cada día más a ti Señor nuestro único anhelo es ser como tú Señor es tener tus pensamientos es tener un corazón como el tuyo Señor nada de este mundo queremos Señor y te rogamos y te pedimos que cada día podamos Señor acercarnos más a ti Señor y sin lugar a duda muchos vamos a ser rechazados Señor en el día a día muchos vamos a ser Señor agobiados por burlas por chistes Señor pero queremos poner nuestra mirada en ti Señor queremos poner nuestra confianza en ti y ampararnos en ti Señor y ante cada situación de rechazo Señor que la podamos aprovechar Señor para mostrarte a ti para mostrar a Cristo en nuestras vidas Señor para que esas personas puedan algún día conocerte que puedan llegar a ti Señor que puedan saber de tu gran amor de tu inmensa misericordia Señor en el nombre de Jesús Señor te pedimos que ninguna semilla de rechazo de rencor de enojo caiga en nuestros corazones sino que podamos Señor ser libres ser sanos Señor de todas estas de todo este rechazo Señor que quiere venir día a día Señor en cada reunión con amigos con compañeros con la familia Señor te rogamos Señor que tú nos desgracias nos des sabiduría para poder Señor afrontar cada una de estas situaciones Señor bendecimos Señor a cada uno de los adolescentes de los jóvenes de nuestros hermanos Señor sean bendecidos y fortalecidos Señor y que el poder de tu palabra siga transformando nuestras mentes nuestros corazones Señor y muchísimas gracias por esta charla que hemos tenido en el nombre de Jesús Amén 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 bueno Señor les bendiga nos estamos despidiendo y bueno será hasta el próximo sábado el Señor los bendiga cada uno sí están comentando ahí así que bueno para el que se unió hace un ratito esto va a quedar grabado y va a quedar en el en el Instagram de Casa Bíblica Argentina así que los invitamos a que a que puedan ver esta charla el Señor les bendiga dice Rosy Marcela muy linda charla chicos que el Señor les bendiga Iván dice adiós hermanos Marisa el Señor les bendiga los amamos te amamos Marisa chau dice Iván chau les decimos nosotros muchas gracias por acompañarnos chau se va el Señor te bendiga chau bendiga ajá ajá tengo que cortar chau 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 chau